¿Se ve? ¡Mira! ¡Yeshua! ¡Ahí está el caballito! ¡Cuoco, cuoco, cuoco, cuoco! Hoy fue el día de ver los caballos. Símbolo de la nobleza. Miren sus trencitas. A ver el acercamiento, señor. Oh, miren sus trencitas. ¿Me hablaron? ¿Dónde está Catarina? Oh, mira, Yeshua está encantado. Tómalo. Hasta allá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuoco, 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 cuoco. Es que viene bien rápido, ¿verdad? Sí. Cuoco, cuoco, cuoco. Está con las niñas adentro, pero se fue hacia la esquina. Cuoco, 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 cuoco. Mira, Yeshua. Cuoco, 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 cuoco. ¿Eh? Tiene un perro, como el de Joshua. Oh, ¿es ovejero? Sí, es ovejero. Oh, sí, es cierto. Cuoco, sí, es caballo, es caballo. Cuoco, 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 cuoco. Cuoco, ven a saludarnos. Dile caballo. Yeshua, dile caballo. Cuoco, cuoco. A ver que se vea a él, señor. A Yeshua. Que salga solo Yeshua. Dile cuoco, 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 cuoco. Cuoco, cuoco, cuoco. Mira, ahí va a venir, ¿eh? Verás. Cuoco, cuoco, ven, ven. Hay más allá adentro, tú vete para allá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuoco, cuoco, cuoco. Hermosito, cuoco. Mira, te voy a dar tus masajitos. Hermosito, que estás. Mira, Yeshua. Yeshua, te quiero saludar. Hermosito. Cuoco, cuoco, cuoco. Mira, aquí está. Dile hola, caballito. Cuoco, 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 cuoco. Guau, qué hermosito. Que ellos respetan a los babies. Que sienten tu cariño. Cuoco, cuoco. Mira, cuoco, cuoco, cuoco. Mira, aquí está. Mira, aquí está. Allá hay más, vente. ¿Lo quito? Sí, ya.